Tenemos aquí a Manuel Mari, que truchón, aquí a trucha vista pescando, es una máquina, ahí se ha acercado sigilosamente para que no la viera, según el que la midió. ¡Apa! La flagoneta a los pescadores. ¡Claro! Te decías que no había entradas. No, pero las de la puta son las botas, tío. Estas botas no valen para nada. Yo me caeré. Ya sé que este fin de semana me voy a caer. Lo veo. Lo veo venir. Pues allá voy. Allá voy a hacer mi estreno de los pirineos. De momento están picando pequeñas. Bastantes, pero pequeñas todas en general. ¡Ah! Ahí ha picado otra. ¡Ah! Ahí viene otra. Están picando todas así pequeñitas. Ya vendrán más grandes. ¡Ah! ¡Ah! Ya vendrán más grandes. ¡Ah! Pues allá arriba. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 No va a querer salir una buena ahí, tío. Vamos a manual ahí abajo. Ahí, ahí sí. Ahí sí. ¿Qué tal, Sander? Hasta que no su... Además, estas pelean que no veas, eh. Se clavan ahí abajo. Ah, mirad, joder, guapa. Trucha bonita. ¿Qué hilo llevas? Un 0-10. ¿Te gusta sufrir? Vamos a ver. Buena, tucha, buena. Peleonas. Están fuertes. Estas son puro músculo, eh. Buena. 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 Mira, han tocado Diana, ¿eh? Han tocado Diana, chaval, cuatro tiros, cuatro truchas, cuatro tiros, cuatro truchas, no, de veintipico, veintiséis, veintisiete, yo creo, no, sí, veinticinco, no, más, 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 hostia que la había visto al principio mal, veintisiete, veintiocho. Tengo que cambiar de sitio porque está llenando de gente el lugar y aquí el guía ha dicho vamos a otro sitio. Tengo que cambiar de 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 sitio.